La audiencia por los pinchazos que se le sigue a Ricardo Martinelli fue suspendida a las 3 y 30 de la tarde de este lunes. El magistrado Jerónimo Mejía consultó con el grupo de abogados de la defensa de Martinelli quién sería el elegido para representar a su cliente y tener acceso a las siete carpetas que tienen información probatoria y sensible de este caso. El juez de garantías explicó que esta será una fase de pruebas, no un receso, tiempo durante el cual la defensa de Martinelli podrá revisar las transcripciones de la información de las víctimas. Dado que no ha habido objeción de la acusación respecto del abogado designado por la defensa para ser el único que tiene o va a tener acceso a los siete tomos, se acepta la designación del licenciado Carlos Carrillo Gomila como el miembro de la defensa, el único que va a tener acceso a los siete tomos. Estos 17 días autorizados por el magistrado Mejía corresponden a las vacaciones que solicitó el magistrado fiscal Harry Díaz hace más de un mes. Sin embargo, para Sidney Citón, abogado de la defensa de Martinelli, no debieron permitirse. Para mi concepto, y lo he expresado públicamente, el interés particular que son sus vacaciones cede o debería ceder al interés general que es la justicia ininterrumpida. La audiencia a Martinelli será reanudada el jueves 23 de agosto en la tarde. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.